Muy buenos días. La Fiscalía General del Ecuador quisiera iniciar esta presentación primero agradeciendo a Darío Delgado Cura, fiscal de la República de Cuba, por habernos permitido compartir estos días con todos ustedes, disfrutar de la hospitalidad del pueblo cubano y, por cierto, estrechar los lazos de comprensión, solidaridad y cooperación entre las fiscalías de nuestros países. Durante este evento tendremos la oportunidad de suscribir un convenio de cooperación entre la Fiscalía General de la República de Ecuador y la Fiscalía General de Cuba con el propósito de que varios de esos problemas que afectan a nuestras dos naciones puedan ser tratados en una forma mucho más coordinada. En segundo lugar, la Fiscalía quiere presentar durante este evento algunas ideas sobre un proyecto que venimos trabajando ya desde hace dos años y medio, que es algunas ideas para crear una Corte Penal Regional y, concretamente, una Corte Penal en la región de UNASUR. ¿Bajo qué presupuestos hemos pensado crear o hacer un esfuerzo para que los Estados podamos crear esta Corte? En primer lugar, un instrumento que tenga, requerimos tener un instrumento de carácter internacional, esto es un tratado internacional, en que agruparía a los países que tengan la decisión de hacerlo de crear esta Corte Penal para UNASUR. ¿Con qué propósito? Básicamente, combatir al crimen transnacional y delitos que provengan del crimen organizado transnacional y que estos crímenes tengan efecto en la región. Y para ello hemos basado nuestra propuesta básicamente en lo que es el Tratado Constitutivo de UNASUR, que en su artículo 3 habla precisamente que uno de los objetivos de UNASUR es la lucha contra la delincuencia transnacional. También hemos sostenido esta idea, que apenas es eso, en los estatutos del Consejo de Seguridad Mundial de las Drogas y también el Consejo de Defensa Sudamericana. Adicionalmente, una declaración que hicieron los ministros de Seguridad de UNASUR, que es la declaración de Cartagena de 4 de mayo del 2012, en donde se insiste en que debemos fortalecer la cooperación en la región para combatir la delincuencia transnacional. Adicionalmente a estos antecedentes, revisando cuáles son los convenios internacionales que en UNASUR tenemos sobre determinados tipos penales, tenemos lo siguiente, que la Convención contra la Delincuencia Organizada ha sido ratificada y suscrita por todos los países de UNASUR. El Protocolo contra la Trata de Personas ha sido ratificado por todos los países de UNASUR. El Protocolo contra el Tráfico de Migrantes ha sido ratificado y suscrito por todos los países, excepto Paraguay. El Convenio contra la Corrupción ha sido, asimismo, ratificado por todos los países miembros de UNASUR. La Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes ha sido suscrito y ratificado por todos los países de UNASUR. Y finalmente, la Convención del UNESCO, que hace referencia al tráfico de bienes culturales, han sido también suscritos por nuestros países. Bajo estas premisas, ¿de qué manera pensamos que se justifica hacer un esfuerzo de crear una Corte Penal en UNASUR? Primero, es evidente, de toda evidencia, que hay muchos de los delitos que hoy sufren nuestros ciudadanos y ciudadanas en la región provienen de operaciones relacionadas a crímenes, organizaciones criminales internacionales. Estos delitos trascienden las fronteras, sin embargo, persistimos en la experiencia de combatir delitos transnacionales simplemente en las esferas locales de nuestros países. Y, en nuestra opinión, creemos que esa es una estrategia que es insuficiente. No decimos que es mala, pero sí insuficiente. ¿Por qué razón? Porque en la práctica y los fiscales que están aquí, los abogados que han concurrido a este evento, saben que hay muchos delitos, como el tráfico de personas que se origina en un país, pero que tiene efectos en varios de esos países. ¿Qué hacemos en la práctica? Sancionamos a la organización, si es que la logramos descubrir, en el país que trasladó a esas personas al segundo país. Pero detrás de esa operación también hay un movimiento financiero que sale de esas operaciones y se lava o se inyecta en los sistemas económicos de un tercer país. Entonces, hemos enfrentado un delito que tiene efectos, en este caso, en tres países, con estrategias absolutamente individuales, que al parecer, por los resultados que tenemos hasta ahora, no es suficiente. Esto, esta propuesta, desde nuestra perspectiva, no implica ceder soberanía. A contrario, Senzu, creemos que ampliamos la soberanía. ¿Por qué razón? Porque un país que esté vinculado al tratado, que puede ser UNASUR o no, porque estaría abierto también a otros países que quieran suscribirlo, implica que no afectamos la administración de justicia de su país. No es una corte que va a sustituir al funcionamiento de los jueces locales, pero sí, en ese país, la fiscalía de ese país, encuentra que en ese delito de tráfico de estupefacientes, por decir algo, hay una banda organizada que operó desde un tercer país y que tradujo o transportó esa droga a un país determinado y que en ese país determinado se vendió esa droga y el fruto de esa droga fue lavado en un tercer país, el fiscal de cualquiera de esos países identifique, primero, que detrás de ese crimen hay una banda transnacional, segundo, que ese crimen ha afectado a uno o más países, miembros del tratado, podría llevar, y digo podría, porque tampoco es obligatorio para los países, llevar el caso a la Corte de UNASUR. ¿Y qué haría la Corte de UNASUR? Aplicar muchas de las sanciones que ya están previstas en los tratados que me he permitido leer y, por cierto, los tipos penales que finalmente los estados soberanamente los califiquen como tales y que sean parte del Estatuto de UNASUR. Por lo tanto, desde Ecuador pensamos que la creación de una Corte Penal de UNASUR con jurisdicción y competencia propia aportará a la paz y a la seguridad de nuestra región. También reconocemos que UNASUR ha emprendido un proceso de integración regional multidimensional y la creación, la posible creación de una Corte significaría adicionalmente un paso adelante en esa integración regional. La Corte Penal de UNASUR tiene definidos delitos comunes no sólo en su legislación interna sino también en los tratados a los que he hecho referencia. Y, finalmente, recabando la declaración de Cartagena, se dijeron los presidentes de UNASUR que se busca fortalecer las acciones en nuestros países para profundizar la cooperación internacional contra la delincuencia organizada transnacional. Podemos presentar cifras en donde nuestros países, me refiero exclusivamente a los de UNASUR, delincuencia transnacional organizada, trata de personas, lavado de activo, tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotróficas, tráfico ilícito de bienes culturales y delitos cibernéticos, afectan en un promedio del 40, 45 por ciento, 30 por ciento de las infracciones penales en cada uno de nuestros países. ¿Cuál sería el criterio, por lo tanto, con el que operaría la competencia penal de la Corte de UNASUR? Primero, operaría bajo el criterio de transnacionalidad entre los países de UNASUR y adicionalmente los países que lo estimen conveniente para los intereses de ese país, que no siendo miembro de UNASUR podría eventualmente vincularse a él. tendríamos que frente al grupo delictivo organizado tendríamos que dar una definición clara de qué es lo que entendemos por grupo delictivo organizado para que ese sujeto activo del delito esté claramente tipificado e identificado en el tratado. Por cierto, también se vincularía a quienes participan o encubran o con el objeto de obtener beneficios de orden material económico u otros en los mencionados delitos podrían ser llevados también a conocimiento de la Corte. Y finalmente, la Corte Sudamericana no pretende disminuir las funciones de los tribunales locales, sino complementarios al ejercicio de la justicia nacional e internacional. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? hemos preparado desde el 2012 un borrador de ideas que se lo he dejado al señor fiscal general de Cuba para que pueda ser enriquecido en eventos de esta naturaleza y que podamos ir haciendo una creación conjunta de esta idea para quienes compartan la idea de que el crimen transnacional organizado debe tener una instancia jurídica internacional en donde procesarlo. No compite tampoco la Corte Penal de UNASUR o la idea de la Corte Penal de UNASUR con las organizaciones jurídicas mundiales, no compite con las Cortes de Derechos Humanos, no compite con la Corte Internacional Penal. Esta es una Corte en donde tipificará seis o siete delitos que los Estados, miembros de estos países, los definan como tales y que podrían tener el antecedente de los tratados a que hemos hecho referencia. Por cierto, y con esto concluyo agradeciendo a la Fiscalía de Cuba y a todos ustedes la oportunidad de habernos permitido presentar estas ideas a debate de ustedes, a conocimiento de ustedes y ojalá al aporte académico y científico de todos ustedes. Tenemos una página web, un blog en donde estará a disposición de todos ustedes para las personas que tengan interés en dar opiniones, criterios jurídicos sobre esta iniciativa, por cierto, serán muy bien recibidas. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.